Sé que a veces es difícil Te acompaño desde siempre Y tu llanto compartir Y aunque el miedo te estremece Tengo algo que decirte Y por eso estoy aquí Deja en mis brazos tu temor Y acepta hoy el abrazo Que traigo para ti Escucha hoy mi voz Que voy delante tuyo Librando tus batallas No tengas ya temor Pues soy como un león Que cuida de tu vida Un padre que te anima Y quiere inundar De paz tu corazón Este mundo no es eterno Durará solo un momento Se marchitará su flor A buscarte estoy volviendo Y verás mi propia mano Consolando tu dolor Deja en mis brazos Deja en mis brazos tu temor Y acepta hoy El abrazo que traigo para ti Escucha hoy Escucha hoy mi voz Que voy delante tuyo Librando tus batallas No tengas ya temor Pues soy como un león Que cuida de tu vida Un padre que te anima Y quiere inundar De paz tu corazón De paz tu corazón Sé que a veces es difícil Te acompaño desde siempre Y otra vez estoy aquí Para ti Gracias por ver el video